Música Bienvenidos a mi canal Las Monedas de Judas Aquí estoy de nuevo con la biografía y una crónica del futuro del padre Pío de Piel Tristina Siempre he sentido fascinación por la figura del padre Pío Cuando era niño leí un libro de misterio y uno de los capítulos estaba dedicado a los estigmatizados personas que padecían las heridas de Jesucristo infligidas por sus verdugos El padre Pío de Piel Tristina era una de esas personas estigmatizadas Él presentaba heridas en manos, pies y costado Pero empecemos por el principio El padre Pío de Piel Tristina nació en Italia en la región de Campania el 25 de mayo de 1887 y falleció en San Giovanni Rotondo región de Apulia el 23 de septiembre de 1968 Su familia era de clase humilde trabajadora y muy devota El padre Pío, desde niño demostró ser piadoso y penitente Durante su infancia el padre Pío se caracterizó por tener una salud frágil y enfermiza y desde eterna edad manifestó un gran deseo por desaperdocio Todo esto nacido por el encuentro que tuvo con un fraile capuchino del convento de Morcone a 30 kilómetros de Piel Tristina Este fraile se llamaba Fray Camilo quien pasaba por su casa para pedir limosla Su padre tuvo que emigrar a América para poder pagar los estudios del joven Francesco En el año 1898 emigró a Estados Unidos y en el año 1910 emigró a Argentina Desde su niñez él sufrió lo que llamaba encuentros demoníacos y que le acompañaron durante toda su vida Amigos y vecinos testificaron que más de una ocasión lo vieron pelear con lo que parecía su propia sombra El padre Pío vivió radiado de fenómenos insólitos sorprendentes y milagrosos durante toda su vida como el discernimiento extraordinario esa capacidad de leer las conciencias don que utilizó frecuentemente durante el ministerio del sacramento de la confesión De hecho recuerdo haber visto un documental en el que se aseguraba que una persona en secreto de confesión le confesó algunos pecados pero no todos y el padre Pío le replicó que no había confesado todos sus pecados También parece ser que disponía del don de la curación mediante el poder de la oración Existen testimonios que aseguran que el padre Pío tenía el don de la bilocación Esto es estar en dos lugares al mismo tiempo También dicen que desprendía una especie de perfume en su presencia se podía percibir fragancia de flores el olor de santidad Además el padre Pío era capaz de hablar en lenguas extranjeras que en teoría ni había aprendido ni sabía hablar Pero si algo hizo famoso al padre Pío es sin lugar a duda los estigmas Llamados pasionarios posee semejantes a los de Jesucristo en su pasión Heridas en las manos Pies Costado y hombro dolorosas aunque invisibles entre los años 1911 y 1918 Para posteriormente ser visibles durante 50 años desde septiembre de 1918 hasta septiembre de 1968 Su sangre parecía contener perfume de flores aroma asociado a santidad La noticia de que el padre Pío tenía los estigmas se extendió rápidamente Muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verle besarle las manos confesarse con él y asistir a sus misas Se trató del primer sacerdote estigmatizado que se conoce En ese momento al ver que el Papa Pío se volvía muy famoso el Vaticano inició una investigación y se sirvió de la ayuda de un doctor en medicina que además era franciscano fundador de la Universidad Católica de Milán y amigo del Papa Pío XI Él no vio los estigmas y sin embargo elaboró un informe diciendo que esas heridas eran de origen neurótico Así que el santo oficio decretó que los estigmas no eran de carácter divino Posteriormente el obispo de Volterra Raffaello Rossi que era Carmelita hizo una investigación canónica sobre el padre Pío y lo visitó en persona para interrogarle en presencia de testigos a saber dos sacerdotes diocesanos y siete frailes Posteriormente elaboró un informe favorable El informe que envió al santo oficio el 4 de octubre de 1921 fiesta de San Francisco de Asís concluye y pito textualmente Lo que me parece que se puede afirmar de capitulando es que los estigmas en cuestión y examen no son ni obra del demonio ni un grosero engaño un fraude el acte de un malicioso o un malvado y esto si no estoy equivocado puede ser hoy suficiente para tranquilizar a la suprema autoridad eclesiástica ante el caso del padre Pío de Pietro y China Querría añadir que sus estigmas no me parecen tampoco un producto morboso de su gestión externa El Vaticano hizo tres decretos sobre su caso y el último fue condenatorio Prohibió al padre Pío visitas e incluso entablar una relación epistolar por carta El padre Pío estuvo incomunicado con el mundo exterior durante diez años entre los años 1923 y 1933 A raíz de la Segunda Guerra Mundial el padre fundó los grupos de oración del padre Pío Los grupos se multiplicaron por toda Italia y el mundo A la muerte del padre los grupos eran en torno a 726 y contaban con 68.000 miembros pero en marzo de 1976 ya pasaba de 1.400 grupos con más de 150.000 miembros Yo tengo que confesarles una cosa no soy de naturaleza meditativa ni contemplativa ni muy dado a rezar más que lo justo Sin embargo a mí no se acapacían otras personas El 9 de enero de 1940 el padre Pío reunió a tres de sus grandes hijos espirituales Les propuso un proyecto a que él mismo se refirió como su obra más grande aquí en la tierra Ese proyecto consistía en la fundación de un hospital que habría de llamarse Casa Alivio del Sufrimiento El 5 de mayo de 1956 se inauguró ese hospital con la munición del Cardenal Lercaro y un inspirado discurso del Papa Pío XII El objetivo era curar enfermos tanto desde un punto de vista espiritual como físico Para ello contó con la ayuda de Barbara War una humanista británica y periodista corresponsal en Italia Ella jugó un papel muy importante en la obtención de una subvención de 325.000 dólares por parte de la organización Socorro de las Naciones Unidas y Administración de Rehabilitación Con el objeto de que el Padre Pío pudiera supervisar este proyecto directamente en 1957 el Papa Pío XII le concedió la dispensa de su voto de pobreza Tengo que añadir lo siguiente Algunas órdenes religiosas como la Orden de los Franciscanos fundada por San Francisco de Asís o la Orden de los hermanos menores capuchinos a la cual pertenecía el Padre Pío hacen voto de pobreza Y se desató el escándalo En el año 1959 periódicos y semanarios empezaron a publicar informaciones acerca de que la administración que el Padre Pío hacía de la Casa de Alivio de Sufrimiento Casa Solievo de la Soferenza en italiano no era del todo lo correcta y lo acusaron de apropiación indebida de fondos En Italia la izquierda la había bautizado el monje más rico del mundo Estas acusaciones hay que cogerlas un poco con pinzas porque a lo mejor el Padre Pío no destinó ese dinero a su persona sino a la Orden para sustragar ciertos gastos Esa misma acusación de apropiación indebida de fondos también se le hicieron al sacerdote cristiano ortodoso rumano Arsenio Boca Pero hubo varias investigaciones conducidas por la curia romana y al Padre Pío se le quitó el derecho a la administración del hospital y recomendó a sus seguidores no asistir a sus misas ni confesarse con él pero sus seguidores se negaron a seguir las recomendaciones de la jerarquía eclesiástica El Padre Pío de Pietralucina el 23 de septiembre de 1968 falleció a los 61 años Su funeral fue muy concorrido hubo que esperar hasta cuatro días para que la multitud de personas pasara a despedirse Se calcula como más de 100.000 asistentes al entierro El Padre Pío fue verificado en el año 1999 y canonizado en el año 2002 por el Papa de Juan Pablo II El Padre Pío tenía también el don de la profecía y entre algunas de sus profecías cumplidas están las siguientes profetizó con acierto el nombramiento de Pablo VI como Papa También profetizó con acierto el nombramiento de Juan Pablo II como Papa y lo hizo en persona Caro Boitila era un sacerdote polaco y parece ser que se acercó al Padre Pío para confesarse y el Padre Pío durante la confesión le dijo cuando llevase sotana blanca sería vítima de un atentado tal como sucedió posteriormente También cuenta en la anécdota de que profetizó con acierto la muerte de un joven que estaba en su presencia y lo hizo con cierto pesar y también profetizó que cuando él muriese volvería a su pueblo natal y a Trelchina Del libro de Rencho Vatsera y Grandi Profeti traemos un resumen de las profecías del Padre Pío para el futuro y que guardan relación con la humanidad Cuando el mundo fue confiado al hombre era un jardín el hombre lo ha convertido en una atmósfera llena de venenos nada sirve ahora para purificar la casa del hombre Es necesario un trabajo profundo que solo puede venir del cielo Prepararse para vivir tres días en total oscuridad Estos tres días están muy cerca y en estos días permanecerán como muertos sin comer ni beber luego la luz volverá pero muchos serán los hombres que no la verán más Mucha gente escapará asustada correrá sin tener una meta dirá que hay salvación al oriente y la gente correrá hacia el oriente pero caerá en un acantilado dirán que al occidente hay salvación y la gente correrá al occidente pero caerán en un horno La tierra temblará y el pánico será grande La tierra está enferma El terremoto será como una serpiente Lo sentirán arrastrarse por todos lados Y muchas piedras caerán y muchos hombres perderán la vida Vosotros sois como hormigas porque vendrá el tiempo en que los hombres se quitarán los ojos por una miga de pan Los negocios serán saqueados Los almacenes serán tomados en asalto y destruidos Pobre será aquel que en esos días oscuros se encontrará sin una vela sin una jarra de agua y sin lo necesario por tres meses Una tierra va a desaparecer Una gran tierra Un país será borrado para siempre de los mapas geográficos Y con él será arrastrado en el fango de la historia la riqueza y los hombres El amor del hombre por el hombre se ha convertido en una palabra vacía ¿Cómo puedes esperar que Jesús te ame si ni siquiera amas a los que comen en tu propia mesa? De la ira de Dios no serán perdonados los hombres de ciencia sino los hombres de corazón Estoy desesperado No sé qué hacer para que la humanidad se arrepienta Si continúa por este camino la tremenda ira de Dios se desencadenará como un tremendo rayo Un meteorito caerá sobre la tierra y todo brillará Será un desastre mucho peor que una contienda Muchas cosas serán canceladas y este será uno de los signos Los hombres vivirán una experiencia trágica Muchos serán abrumados por el río Muchos serán quemados por el fuego Muchos serán enterrados por los venenos Pero me mantendré cerca de los puros de corazón También existe una profecía del padre Pío sobre el retorno de la monarquía a Italia Después de la segunda guerra mundial durante el exilio de la familia Saboya en Ginebra la capital de Suiza La reina María José tuvo una correspondencia con el frate de Pietre China que la confortaba por los padecimientos que ella sufrió así como toda su familia por vivir en destierro y lejos de su amado país En esta correspondencia supuestamente el padre Pío le reveló algunas profecías muy importantes La rama principal de la casa real italiana se resecará como las hojas de un árbol Pero un vástago brotará llevando muchos frutos restituyendo honor y fuerza a la familia así retomando el reino Explicando que una rama diferente de la casa de Saboya restaurará la monarquía en Italia reconduciendo la casa de Saboya a las antiguas glorias y a los antiguos lustres Y ahora paso a detallar la profecía del padre Pío sobre el final de los tiempos Es una profecía muy famosa que verán en numerosas web por internet incluida en mi blog Dicha profecía del padre Pío guarda relación con una visión en la que recibió un mensaje del mismísimo Jesucristo en el cual hablaba de los tiempos finales Precedido de tormentas Viento desencadenados y terribles terremotos que abrirán la tierra y la harán temblar Yo vendré una noche durante los fríos meses de invierno a este mundo cargado de pecados Rayos y centellas salido de incandescentes nubes encenderán y reducirán a cenizas todo lo que está contaminado por el pecado La destrucción será total El aire envenenado de gases sulfurosos levantará asfixientes sumaredas Será llevadas a grandes distancias por las ráfagas del viento Las obras levantadas por el hombre con espíritu loco y atrevido de adoración a sí mismo queriendo demostrar su ilimitado poder serán aniquiladas Entonces la raza humana comprenderá que hay una voluntad muy superior a la suya que destruirá sus vacíos alardes de vanagloria Rápidamente cerrad vuestras ventanas y puertas Tapad toda vista del mundo exterior durante el más terrible de los acontecimientos No profanéis vuestra vista con miradas curiosas porque santa santa es la ira de Dios La tierra será purificada para vosotros los restos del fiel rebaño Encomendaos a la protección de mi Santísima Madre No os desaniméis a pesar de lo que vierais y oyeréis Es una afición del infierno que no os podrá hacer ningún daño Cobijaos en constantes oraciones bajo la protección de mi cruz e invocad a los ángeles de vuestras almas Luchad con confianza en mi eterno amor y no dejéis que se levanten en vosotros dudas acerca de vuestra salvación Cuanto más firme y perseverante permanecáis en mi amor tanto más seguramente os defenderé contra todo daño Luchad por las almas amadas de mi corazón Perseverad por una noche y un día y por una noche y un día y a la siguiente noche se calmarán los temores Al amanecer del próximo día el sol brillará otra vez y su calor y luz disiparán los horrores de la oscuridad Aceptad la nueva vida con humilde gratitud Vivirla con sencillez y gratitud en paz y amor según mi intención Orad y sacrificaos para que vuestro sacrificio produzca abundantes frutos de bendición y para que florezca una raza nueva que alegre vuestros corazones El mundo os llamará fanáticos locos y criaturas miserables Amenazarán con haceros vacilar en vuestra constancia mediante su elocuencia engañosa Y los tramposos integrantes del infierno intentarán ganaros con sus astutos engaños Luchad con humildad y silencio Combatid con las almas de las buenas obras oración sacrificio y con la convicción interior del deber Buscad refugio en la madre de la gracia para que el flagelo inevitable resulte una victoria sobre el infierno y para que mis ángeles pueda dar la bienvenida en las eternas aventuras del Padre a las ovejas penitentes Y a continuación un mensaje tomado de su testamento y hecho distribuido por los sacerdotes franciscanos a todo el grupo de oración católicos en el mundo La hora de castigo está próxima pero yo manifestaré misericordia Nuestra época será testigo de un castigo terrible Mis ángeles se encargarán de exterminar a todos los que se ríen de mí y no creen en mis profetas Huracanes de fuego serán lanzados por las nubes y se extenderán por toda la tierra Temporales Tempestades Truenos Lluvias ininterrumpidas Terremotos cubrirán la tierra Por espacio de tres días y tres noches una lluvia ininterrumpida de fuego seguirá entonces para demostrar que Dios es el dueño de la creación Los que creen y esperan en mi palabra no tendrán nada que temer porque yo no los abandonaré Lo mismo que los que escuchan mis mensajes Ningún mal herirá a los que están en estado de gracia y buscan la protección de mi madre Vosotros preparados para esta prueba Quiero dar señales y avisos La noche será muy fría Su girad el viento Y habrá truenos Cerrad todas las puertas y ventanas No habléis con ninguna persona fuera de la casa Arrodillaos ante vuestro crucifijo Arrepentidos de vuestros pecados Rogad a mi madre para tener su protección No miréis hacia afuera mientras la tierra tiembla porque el enojo de mi padre es santo La vista de su ira no la podríais soportar Los que no presten atención a esta advertencia serán abandonados e instantáneamente perderán la vida por el furor de la cólera divina El viento transportará gases envenenados que se difundirán por toda la tierra Los que sufran inocentemente serán mártires y entrarán en mi reino Después de los castigos los ángeles bajarán del cielo y difundirán el espíritu de la paz sobre la tierra Un sentimiento de inconmensurable gratitud se apoderará de los que sobrevivan a esta prueba Rezar piadosamente el rosario en lo posible en común o solos Durante estos tres días y tres noches de tinieblas podrán ser encendidas solo las velas bendecidas el día de la candelaria 2 de febrero y darán luz sin consumirse Si te ha gustado este vídeo suscríbete a mi canal dale a like activa la campanilla para recibir notificaciones puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs También puedes colaborar en este proyecto Te dejo los enlaces en la descripción Un saludo y hasta pronto